Estos estudiantes de las diferentes pruebas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, muchas gracias por atendernos nuevamente en esta convocatoria que hemos hecho, que por segundo trimestre consecutivo, el gobierno de México acude a las autoridades universitarias para apoyarlos con ustedes y poder aceptar este compromiso y poder venir a cumplir la palabra de nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para todos los estudiantes de la Universidad Superior en el estado de Zacatecas. Quiero agradecer particularmente la disposición que han tenido nuestras autoridades universitarias, encabezadas por nuestro rector Antonio, muchísimas gracias, porque siempre han sentido de muy buena manera las convocatorias del gobierno de México, Rubén, también quien es motivado, nuestra coordinadora de prepas, nuestra directora, nuestra directora, muchísimas gracias. Informarles que la universidad es un gran esfuerzo, es un gran esfuerzo para aceptar al mayor número de jóvenes que solicitar ingresar a esta nombre de institución. Para el próximo signo escolar, el sábado pasado presentaron 3.100 jóvenes su examen de nuevo ingreso a las prepas de la universidad. Para nosotros es un gran orgullo que ustedes como jóvenes sigan teniendo proporción a la Universidad Autónoma de Zacatecas y que este tipo de becas les permita mantenerse estudiando la mejor inversión que puede hacer un estado con sus jóvenes es este tipo de apoyos y la mejor inversión que se puede hacer es en educación, es en educación. De antemano, de antemano este apoyo nos va a servir para que ustedes tengan mejores condiciones para que permanezcan en la institución. ¡Gracias!